Bueno, nuevamente aquí en Córdoba, en la Escuela de Comedia. ¿Cómo te sentís? Bien, muy bien. ¿Cómo les va? Ya soy del paisaje, ¿ya viste? Ya está, ¿eh? Bien, muy bien, porque el año pasado empezamos con Ricardo y con la gente de Quality. Estamos contentísimos primero con este lugar maravilloso, con todo el equipo, con los profesores. Y esta vez, bueno, ya encaminamos el segundo año en Quality. El año pasado empezamos en junio. Entonces fue medio una prueba a ver qué pasaba y la verdad que explotó la escuela. Quiero decirles a la gente que pueden venir, pueden escribir un mail si quieren. Están inscripciones abiertas. Tenemos todavía espacio, pero un poco. Así que apúrense. Es córdoba, arroba, valerialinch.com.ar. El mail donde pueden informarse sobre las inscripciones. Y si no, venir directamente acá a Quality, que hay gente desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. En horario corrido. La escuela funciona muy bien. Está orientada a la comedia musical. Pero pueden tomar también clases individuales de canto, de danza, jazz, de foniatría, de arte escénico, de teatro. Todo lo que quieran. Y bueno, estamos acá esperándolos porque hay que animarse. Y hoy una clase más que especial. No, hoy vengo a tomar exámenes. ¡Qué bárbaro! ¡Exámenes! Los negros y de los chicos. Son los exámenes del primer año. Sí, ni te imaginaba. Pero bueno... ¿Quién te tomó? No es fácil. Yo vengo a tomar particular cada uno de los alumnos uno por uno porque creo que se merecen ese respeto. Y contentísima porque es el primer año donde voy a verlos por primera vez. Ya los vi, pero ahora los voy a ver en actividad, digamos. Haciendo, cantando, actuando, bailando. Así que es un placer. Y ahora te tenemos en Capital. Te tuvimos en Villa Calopata. Es verdad. Me tuvieron en todos lados. En todos lados. Este año estuve para Córdoba en el verano. Así que es feliz porque para mí Córdoba es un lugar precioso. Me encanta venir cada vez que puedo. Y esta vez, bueno, como Cabo estaba haciendo su temporada, yo vine a visitarlo muchas veces. Pero además tuve la suerte de tener muchos shows en Córdoba alrededor. Así que pude venir bastante. Aparte festejaste el cumpleaños. Sí, también. También. Esto fue una sorpresa que me hizo Cabo y la verdad que lo pasé bárbaro. Próximo show, alguna presentación aquí en Capital. Acá no. En sábado y domingo estoy en Dolores, la fiesta de la guitarra. Y el domingo estoy en Tres Arroyos. Y después, bueno, empiezo a viajar con el programa. La semana que viene estamos en Misiones con Soñando por Cantar, ¿no? En las finales y contentísima de que le demos un cierre a un programa tan importante donde hubo tantos valores. Sí, claro. Tantos valores, ¿no? Bueno, muchas gracias, Valeria. A ustedes. No se olviden. Nos está esperando la Escuela de Comedia Musical acá en Quality. Apúrense, animense porque vengan que hay unos profes de lujo. Muchas gracias. Gracias.